Hola muy buenas, les habla el ingeniero Alexis, vamos a revisar algunos requisitos mínimos para zapatas de concreto armado y bueno vamos a emplear lo que son las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México y bueno, uno de los requisitos que debemos de cumplir sí o sí al momento de emplear zapata de concreto armado es tener una altura de 15 centímetros como mínimo por supuesto que el cálculo va a determinar la altura que requerimos para la estructura pero bueno, como mínimo debe ser de 15 centímetros de altura ya sea zapata corrida o zapata aislada, aplica para los dos ahora, otra de las cosas también muy importantes y que muchos constructores no las toman en cuenta o no lo hacen en obra, es el no colocar una parrilla en la parte superior cuando cumplimos esta condición que si es que si nosotros excedemos más de 15 centímetros de este peralte que podemos ver aquí desde el acero hasta la parte superior, más de 15 centímetros es necesario por normativa agregar lo que es una parrilla en la parte superior ahora aquí en obra, bueno, sí en la práctica he escuchado a muchos que mencionan que se coloca la misma parrilla que la parte inferior de eso mismo pero realmente eso está mal generalmente por acero mínimo nos va a dar muchísimo menor cantidad de acero entonces empleamos las varillas más delgadas, 2 y medio o del número de 3 octavos y bueno, de hecho aquí tenemos la ecuación para cambios, para el acero mínimo por cambios volumétricos sería esta ecuación que podemos ver aquí, 660 por x1 en donde x1 pues es este valor que sea mayor que 15 centímetros por supuesto, fy por x1 más 100 y ahí ya nos daría lo que es el acero por cambios volumétricos y por supuesto ese es el que debemos de emplear como mínimo en la parte superior ahora también otra de las cosas importantes es que al momento de colocar lo que es la parrilla de la parte inferior nosotros debemos dejarle un recubrimiento muchos mencionan que es un recubrimiento de 7 centímetros otros que 5, otros que 10 pero bueno, realmente este recubrimiento depende de varios factores depende de la resistencia del concreto depende que tan aislado esté del suelo por ejemplo si agregamos lo que es una membrana plástica para proteger el concreto y el acero pues nos va a solicitar la norma menor de recubrimientos también si agregamos por ejemplo impermeabilizantes pues bueno, también va a reducir lo que son los recubrimientos la norma nos menciona, incluso también la ACI nos menciona 7.5 cuando desconozcamos lo que son qué tan dañino que tantos agentes puedan afectar lo que es el acero y el concreto pues bueno, nos recomienda colocar 7.5 centímetros y de ahí pues nacen muchas que tienen solamente ese valor por esa parte pero realmente este valor puede variar hay que leer la norma para conocer todo esto y pues no nada más tener un valor ahí ahora continuando con los recubrimientos ese recubrimiento se debe de aplicar para todos los lados todo que esté en contacto con el suelo por ejemplo en este lado va a estar en contacto con el suelo y hay que darle ese mismo recubrimiento por supuesto que esto nos lo debe de decir el plano estructural también en lo que es la contratrave generalmente las contratrave las hacemos más anchas para poder darle ese recubrimiento también en esta parte de aquí para que no afecte tan rápido a lo que es el acero ahora uno de los errores muy comunes que incluso me hacen llegar mensajes que cuál es, cuánto acero se le debe agregar a una zapata siempre me preguntan que si va a cada 10, a cada 15 o que ellos lo han hecho a cada 10, a cada 15 con varilla de media o de 3 octavos o de 5 octavos pues realmente depende de la estructura el acero que requiera esta pues depende de las cargas depende de la distribución de los esfuerzos y bueno realmente de muchos factores que por supuesto eso se debe de analizar y por supuesto que hay algunos que mencionan en algunos videos que mencionan que debe de ir a cada por ejemplo 15 centímetros con varilla de media si es que quieres realizar una zapata realmente se está completamente mal el dar un valor así esto generalmente algunos pues lo hacen por simplemente porque han tenido un poco de o algo de práctica y siempre ven ese valor y creen que realmente es así para todas las certificaciones probablemente pues eso no es así ahora una de las cosas que sí debemos de cumplir en cuanto a esta parrilla que va a resistir lo que es la estructura es una de las cosas que debemos de hacer es cumplir lo que es el acero mínimo por supuesto también hacer la revisión por cálculo estructural a ver si requiere más acero que el acero mínimo esto hay ocasiones en donde calculamos casas muy pequeñas e incluso nos da pues bueno una cantidad de acero muy pequeña incluso nos da valores más pequeños que estos y nosotros debemos de cumplir lo que es la norma y colocar el valor mínimo por ejemplo la altura de 15 centímetros y colocar el acero mínimo de pues bueno para esta para esta cementación empleando por supuesto esta ecuación de acero mínimo es 0.7 por la raíz cuadrada de F'C esto en kilogramos sobre centímetro cuadrado por B por D por peralte efectivo sobre el F'Y que generalmente empleamos 4200 que es el más el acero más este más comercial ahora hablando de casas pues bueno cuando nosotros agregamos lo que son castillos o agregamos por ejemplo que sea lo que es muro reforzado interiormente el acero por supuesto que debe llegar a la cimentación igual cuando empleamos lo que son zapatas aisladas vemos que iniciamos desde la parte inferior ese acero para pues darle una continuidad y para que tenga la continuidad entre el muro y la cimentación o la columna y la cimentación que de hecho si esta columna se encuentra dentro de bueno en el suelo pues evidente le llamamos como dado de cimentación también por supuesto hay recomendaciones de profundidades por norma nos menciona que debe ser de un metro lo que es la profundidad por supuesto que esta profundidad nos la va a mencionar lo que es el plano estructural y bueno eso fue todo espero que les haya gustado y servido si les sirvió no olviden compartirlo y nos vemos en el siguiente hasta luego